Bueno, yo veo, por ejemplo, una María Conde que ha crecido muchísimo, que al final está en el equipo de Euroliga, está escogiendo un poco de responsabilidad y bueno, ya hemos visto en la última ventana, en la selección, pues bueno, una jugadora pues... Me encanta. Sí, con un liderazgo, pero además la gente muchas veces se fija en los puntos, en las estadísticas, tal. Es que hace de todo. Pero yo te diría, pues eso, en defensa, en un alero grande que, bueno, que es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, de rebotear, de leer el juego. Entonces, bueno, yo creo que ha tenido un crecimiento muy grande, que al final en la selección, pues su trayectoria, pues también ha sido un poco de este año entro, este año salgo. Entonces, yo creo que a partir de ahora, pues se va a sentar y además que va a coger protagonismo, ¿no? Y, bueno, evidentemente, pues hablando de futuro, ¿no? Pues están ahí, pues Cristina Ubiña, pues una muy buena jugadora, ¿no? Que lo está demostrando. Pues el futuro también Maite Cazorla. Pues veremos, ¿no? También... De las jovencitas, jovencitas. Del juego interior lo que nos viene también, dime. Jovencitas, jovencitas, ¿a quién ves? Y es que la chica de Valencia... Madre mía. Bueno, la agua. Agua, sí, sí, claro, que tiene... Escúchame, 15, madre de Dios, madre de Dios. Tú la ves, ¿no? Y dices, básicamente, esta chica, y bueno, que tiene recursos, pues bueno, tendrá que trabajar mucho y muy bien para, en el momento en el que tenga que entrar, pues estar en condiciones. Bueno, sabes lo que les va a pasar, que claro, habéis dejado el pavión tan alto, que espero que no se lo tomen... O sea, que es muy difícil igualar todo, que van a tener mucha presión, que van a estar totalmente miradas con lupa. Sí, es importante también que sepan gestionar eso, ¿no? Porque a veces eso, a veces pecamos de hablar de jugadoras de 15, 16 años, decimos sus nombres, ahora no es como antes, cuando tú tenías 15, 16 años no existía todo esto que hay ahora, a nivel de medios, de redes sociales, de todo esto, y es peligroso. Tú te imaginas, es que yo digo, madre mía, tú te imaginas yo con redes sociales de joven. No, 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 no.